Por supuesto porque están ahí tratando con una población vulnerable como son los niños quienes merecen el trato preferente, merecen todas las atenciones por parte de los proveedores pero que lamentablemente a veces se olvidan de estos principios que debe elegir la relación de proveedores a consumidores, maltratando a los niños, no otorgándoles las condiciones que exige la norma y por supuesto eso también puede ser sancionado. Sí, en el marco de proteger los derechos que tienen los consumidores también visitamos estos mercados formales como son los supermercados, los megacenters, con la finalidad de que los productos que ellos exponen a la venta del consumidor sean de calidad y lamentablemente se ha encontrado que varios productos de este establecimiento estaban fuera de fecha, productos en mal estado, lo que ha provocado una sanción en primera instancia pero luego fue agravada porque se encontró además la falta de inocuidad en la manipulación de varios alimentos. 10.000 UFBs, la misma que tiene que ser efectivizada de acuerdo a lo que establece la norma.